¡Nina! Yo no sabía que tú venías. Bienvenida al suite de León, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cómo quiero volverte a ver, no volverte a perder, como si fuera ayer. Bailando a tu lado, hacia el asado, siente que nunca te fuiste. Que si volviste vas a quedarte a mi lado. Las noches tristes quedaron en el pasado, como que nada ha pasado, como me lo prometiste. Besos que llegaron, besos que se fueron. Estamos en el set de pasado, una canción increíble, made by us. Y bueno, espero que les guste y que la disfruten y la bailen. Tiene un vibe de los años, así como de 80, de sintetizadores. Bailando a tu lado, hacia el asado, siente que nunca te fuiste. Haber podido haber hecho esta canción, que la queríamos hacer hace rato. Y ya se dieron los... Y le va a encantar. Le va a encantar. Se dieron los planetas. En el pasado, como que nada ha pasado, bailando a tu lado, hacia el asado. Siento que nunca te fuiste, que si volviste vas a quedarte a mi lado. Las noches tristes quedaron en el pasado, como que nada ha pasado, como me lo prometiste. Oh, 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 oh. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡It's a wrap, guys! No, ya te escucha. ¡It's a wrap, guys! ¡Woo! ¡That's a wrap, guys! ¡That's a wrap! ¡Woo! He's so talented bro, what is this? He's literally one of the most creative and genuine people I've met. We have many more coming. Many more coming, it's a wrap!